Durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el país no ha dejado de estar envuelto en escándalos de corrupción. Esta vez se trata del uso de carnets de discapacidad para presuntos hechos de fraude por parte de funcionarios, jueces e incluso futbolistas profesionales. El pasado viernes 3 de julio, Carabela TV estuvo presente en la rueda de prensa de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer para hablar sobre el manejo de estos carnets. Por ello, te traemos un reportaje que recopila toda la información sobre este tema que ha indignado a los ecuatorianos. Yo soy Sabina Valdés, bienvenidos. Antes de continuar, te explicaré qué significa tener este tipo de carnet. Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades en Ecuador, existen 485.325 personas registradas hasta este viernes 3 de julio con diferentes tipos de discapacidades, físicas, intelectuales, auditivas, visuales y psicológicas. Cuentan con beneficios establecidos en la Ley Orgánica de Discapacidades y su reglamento, para lo cual deben obtener el carnet que acredite su condición y es emitido por el Ministerio de Salud. Estas normativas establecen beneficios como rebajas en los servicios básicos, disminución o exención de impuestos, devolución del impuesto al valor agregado, exoneración o descuento en la tarifa de transporte público, importación de bienes exentos del pago de tributos, exenciones tributarias en servicios públicos como sedulación, pasaporte, documentos notariales, etc. ¿Pero cuál es el verdadero problema? Desde el Ministerio de Salud Pública han informado que al menos 2.281 carnets de discapacidad se emitieron de manera ilegal, solo durante la emergencia sanitaria, a varios legisladores, sus familiares, futbolistas y otras personas más, con altos grados de discapacidad para la compra de vehículos y bienes con la rebaja del 70% de aranceles, y la exoneración al pago de impuestos y tributos. El Jefe de Estado emitió este miércoles 1 de julio 6 decisiones para contrarrestar estos actos de corrupción. Primero, suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles para estos casos. Segundo, detención de vehículos importados con carnets fraudulentos. Tercero, auditoría del Ministerio de Salud caso por caso. Cuarto, el Ministerio de Salud deberá investigar, denunciar y sancionar a los responsables. Quinto, a partir de ahora, las placas de estos autos de personas con discapacidad tendrán un distintivo especial. Sexto, reforma de todos los instrumentos legales para que los beneficios vayan a quienes realmente lo requieran. A pesar del pronunciamiento del primer mandatario, la indignación de los ecuatorianos sigue vigente, como es el caso del Dr. Gustavo Dávila, director de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, y la señora Soraya Mazapanta, que expresan su testimonio y malestar. Cuando un niño, joven, adulto, requiere un carnet de discapacidad, es porque realmente lo necesita. En cáncer, ¿necesitan para qué? Para ahorrarse 12 centavos en el pasaje para ir y regresar de sus quimioterapias. Necesitan, el carnet de discapacidad le puede permitir un bono recibir de 50 dólares para tener para los alimentos o sus medicinas. Esa fue la esencia del carnet de discapacidad. Sin embargo, gente que tiene las posibilidades de tener un sueldo de 2 mil, de 5 mil, como los asambleístas de la Asamblea Nacional, y pueden comprarse caros de 60 a 70 mil con exoneraciones, creo que ese es un uso indebido de un carnet que pertenece a las personas que realmente necesitan. Nosotros hace 9 años batallamos fuertemente con el CONARIS, porque ahí tenían ellos la potestad de otorgarlo. Y logramos, en ese entonces, con don Javier Torres, que al menos pacientes con grado 3, grado 3 de un cáncer fuerte, puedan otorgarlo temporalmente. Y luego, ellos incluso iban a devolver el carnet una vez que terminen, están declarados sobrevivientes. Luego llegó la ministra Karina Vance, y finalmente todo eso pasó a ser una función, y una obligación del Ministerio de Salud, y ahí se ha deteriorado todo este proceso. Por eso es lo que estamos en un malestar, una indignación, que en esta pandemia, en esta cuarentena, en estos 100 días, se han otorgado más de 400, más de 200, 2 mil, perdón, 2 mil carnet de discapacidad. O sea, un niño que no tiene un ojo, y sin embargo le negaron su carnet de discapacidad. Estas cosas son las que el Ecuador tiene que revelarse, y tenemos que poner un alto, no más de estas cosas. Pero hay que revelarse, y hay que decir las cosas. Es por la recalificación, porque nosotros no tenemos un trato digno. Por ejemplo, yo necesito, por ejemplo, para publicar el descuento a la luz, porque inclusive yo tengo, vivo y arrendando, pero no nos descuentan, ni siquiera esa probabilidad no nos dan ningún descuento, porque dicen que para acceder a esos descuentos, por lo menos por servicios básicos, deben ser propiedad de nosotros, pero si nosotros somos gente humilde, y no tenemos ni siquiera esos recursos para tener un techo propio, por lo menos que nos descuente, y hay gente que en la actualidad se ha visto que tiene mucho dinero, y importan vehículos, inclusive un asambleísta ya ha importado dos vehículos, en promedio casi 500 dólares. Pero, por ejemplo, la prótesis de mi hija yo la adquirí afuera, que me costó 14 mil dólares, de los cuales 10 mil los puse yo de mi vacío, y los 4 mil logramos acceder por medio de donaciones, pero más no, y nosotros tenemos afiliación. El IES no cuenta con esa prótesis que mi hija necesitó. Lo que pasa es que la duración de los sacrificados que le emiten los médicos es de duración de un mes, pero hasta llegar al especialista para la emisión del carnet han pasado ya un año. Tenemos gente que, por ejemplo, dice derivado al médico general, el médico general no hay una atención prioritaria, y le dicen para seis meses, y cuando usted ya termina toda esa cadena, ha pasado un año, y cuando llega a la persona que le va a emitir el carnet, dicen que ya están... Bueno, muy indignada, muy indignada, porque nosotros vivimos la realidad. Nosotros día a día estamos nosotros palpando la situación tan difícil, tan burocrática se puede decir en este caso, porque para una persona con discapacidad los impedimentos tan grandes por obtener un carnet son bastante onerosos. Entonces, una persona que necesita sacar un carnet con discapacidad tiene que hacer un trámite, un proceso tan largo, que muchas veces, muchísimas veces, se ha ido hasta más del año para poder obtener un carnet de discapacidad para personas que, visiblemente, son riquejadas como alguna enfermedad o alguna discapacidad, como son las discapacidades físicas, como son las discapacidades visuales. Entonces, peor aún todavía cuando tenemos nosotros enfermedades raras, que, sinceramente, las personas físicamente están bien, pero lamentablemente por dentro tienen sus dolencias tremendas. Es un vía cruces tremendo que hay que soportar. Y luego, de tantos procesos que a veces no es justo lo que ellos obtienen, digamos, el carnet, porque el carnet a veces no les ponen el porcentaje que deben obtener las personas con discapacidad, porcentaje que ellos deben tener un médico genetista, médicos calificadores que deben tener conocimiento para poder obtener un carnet, para poder otorgar, perdón, un carnet con discapacidad a las personas. Entonces, aquí en el Ecuador falta, falta, faltan profesionales que tengan conocimiento para otorgar un carnet con discapacidad. Falta también, igual, ser un poco más humanitarios en el hecho de que tengan, que puedan tener, digamos, de ellos acceso a las personas en situación de vulnerabilidad, deben tener acceso a muchas facilidades, por el mismo hecho de tener una discapacidad. Es bastante compleja la situación. La situación que atraviesa el país no es para nada agradable. Vemos cómo la corrupción ha tomado protagonismo, mientras la otra cara de la moneda muestra la lucha de miles de médicos, enfermeras, pacientes que luchan por su vida día a día contra este virus y otras enfermedades, el desempleo y la pobreza. El inapropiado uso de este carnet por parte de personas que gozan de perfecto estado de salud y un excelente equilibrio económico sólo para conseguir bienes innecesarios, quitan la oportunidad a personas que en verdad lo necesitan. Son dos realidades que chocan. La una puede conseguir comprar vehículos sin pago de impuestos, mientras que la otra tan sólo puede acceder a la rebaja del transporte público y de algunos servicios básicos. La mayoría de estas personas ni siquiera cuentan con una vivienda propia. Estos son los actos que nos ponen a reflexionar sobre el futuro. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo? ¿Qué tipo de personas están al frente de nuestro país velando por nuestros derechos? Estos son sólo algunos de los miles cuestionamientos que nos podemos hacer. Debemos ser conscientes con nuestros actos y buscar el progreso de todos y no sólo de unos cuantos. Si te gustó este reportaje, dale like y comparte. También síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado.